Durante años ha estado el rumor de un vecindario donde la gente da chocolates grandes y no los de tamaño muestra gratis. Lai y yo estamos determinados a encontrar el mitológico lugar, así que investigamos. Estudiando las fotos satelitales, analizando el nivel medio de ingresos y siguiendo a los compradores de dulces en todo el sudeste de Michigan. Y lo encontramos, la mansión Huntington. Ahora solo tenemos un pequeño obstáculo, ¿cómo entrar? Un minuto, ¿qué tenemos aquí? Hola Wyatt, nos vamos de vacaciones. Buen viaje, amo Alistair. ¿También usted, amo Nigel? Ya, nos vemos en la quincena. Creo que encontramos nuestra entrada, amo Nigel. Así es, amo Alistair. Miren por donde caminan, tontos. Escuchen, queremos un consejo. ¿Cuál es el mejor lugar para pedir dulces de por aquí? Sí, ¿dónde están los dulces? Ah, está claro que no en este vecindario. ¿No hay chocolates de taballo real aquí? Ah, deberían intentar en la avenida Franklin, en Royal Woods. Son buenos con los dulces y hay un grandioso laberinto embrujado. Amo Nigel, amo Alistair. ¿No estaban en Inglaterra? Hicimos todo el viaje hasta allá y recordamos que Nigel olvidó alimentar a su pez. Así que decidimos volver. Saludos del tío Bob. Bueno, ta-ta. No tan rápido, niños. La próxima vez, llámenme y yo lo alimento. Gracias. ¡Ay, nos vidrios, viejo! ¡Nos vemos! ¡Basta de trucos! ¡Ahora los dulces! Chicas, ¿qué pasa? ¿Por qué las calles están tan vacías? ¿Y por qué quitan el laberinto? Porque nadie llegó. Tanto trabajo para nada. Ni un solo grito. Suspero. ¿Nadie apareció? ¿Por qué no? Porque dos tantos grandulones vinieron y lo arruinaron todo. Sí. Tiraron mucha basura y rompieron las calabazas. Y lo peor fue que se robaron los dulces de todos. Y por la cantidad de dulces que tenía, hablamos de un gran hurto. ¿Dos tontos grandulones? ¿No crees que son los chicos que mandamos aquí o sí? No sé qué es peor. ¿Robar o tirar basura? Necesitamos un plan. ¡Fuera! ¡Fuera! Lincoln, no respiras tan fuerte. Empañas mis lentes. Clive, estoy aquí abajo. Creo que la salsa que eligieron era de basura. Yo concuerdo, Alistair, camarada. Es muy claro que fue un rotundo éxito esta noche con los dulces. Así es. ¿Y qué es elección? Puros chocolates con leche. Oye, ¿oíste eso? Más dulces. Creo que ya no puedo comer más dulces. ¡Gracioso! ¡Ya lo sé! ¡Trás ellos! ¡Ahora son nuestros! Podrás correr, más no escapar. Y aquí es tan vivo y saborear. Y ampliento yo creo que estar. ¡Tiempo ya! Fíjate en cada rincón. Devorarte su intención. Monstros son, horrible son. ¡Ay, peor! ¡Trucos hay para ti! Has caído en la trampa del terror. Buscas salida o te vencerá el favor. ¡Trucos hay para ti! Las infamias que cometieron esta noche no pasarán desapercibidas. Tendrán su castigo. ¡Sagre! ¡Voy a vomitar! ¡Si tú vomitas, yo vomito también! ¡No volveremos locas! ¡Jamás! ¡Trucos hay! ¡Pues se los dais! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!